y buenísimas gente pero bueno 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 os voy a enseñar amiguitos míos como estoy estoy fuerte mirarme mamá mía que fuerte estoy cometido cometido que ahora mismo en este juego con esta barriguita soy un no chicos soy un no tengo que comer pero vamos como un loco como un loco tío cometillo come a ver el número 2 que es o puñete o puñete gente pues sabéis dónde estamos estamos en 18 simulator vamos que nos tenemos que comer todo lo que veamos por ahí miremos a ver a la gente que pro está uy ese está muy gordito a ver tú y pequeñito oye no estoy tan mal se me ve bastante fuerte y fresco como al pana miguel tengo buena papadita estoy fresco gente bueno gente pues ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y 200 no tengo monedas suscribiros gente que si no me cabreo y os doy con la panza y seguirme a mi cuenta de roblox para jugar en los direcitos tío cometillo come y nada gente vamos a ir a por unos códigos que nos van a dar muchas cosas y los voy a poner vale o va a acabar un cuñetazo nos voy a poner súper rápido porque son 27 codigazos a lo mejor alguno no está activo pero ese le quito vale así que nada nos van a dar monedas nos van a dar alimentos comida de todo lo voy poniendo lo que nos va dando y lo que vamos canjeando vale gente así que vamos con esos códigos tío como un poquito que creo que tienes hambre vamos con esos códigos yo os pongo un poquito mira vender vendemos vendemos en la tienda ole ole bueno y os pongo un poquito de música porque si me pongo a decir que cuáles son los códigos que lo que nos toca se nos hace el vídeo interminable vamos les cae hola tío dice les cae les cae tienes una chuleta vamos por esos códigos gente en tres dos uno se viene comemos 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 a bueno comemos 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 pero no hemos dicho dónde tenemos que ir les cae y tenemos que ir aquí vale a la zona de códigos así que pinchamos en códigos y vamos a por ellos ahora sí ahora sí que me pongo muy nervioso vamos para allá vamos para allá bueno amigos no voy a poner música lo decimos rápido vale este código nos va a canjear por 29 mil alimentos y 34 mil monedas código nuevo así que le pinchamos en 321 ojo reclamamos comida máxima ya tenemos la comida máxima porque habéis visto que están a las 34 mil monedas vendemos ok y vamos a por otro código vamos a rápido rápido vale este es el siguiente código gente y nos van a dar 28 mil de alimentos y 33 mil monedas vamos a reclamarlo en 321 ojo reclamamos vale 139 mil monedas lo volvemos a vender en la tienda y vamos a por el siguiente código mirar qué comida sólo podemos almacenar 30 mil vale entonces vamos vendiendo y nos van a nos van dando monedas así que genial vamos a por el siguiente vale y este es el siguiente código vale todo es en mayúsculas vale así que este código nos va a canjear por 27 mil alimentos y 31 mil 500 monedas le damos en 321 ojo subimos monedas vendemos alimentos vamos a por otro código vale y este es el siguiente código vale big milton es el 250 gas y esto nos va a ganjar por 25 mil 500 alimentos y otras 30 mil monedas padre mía las monedas que vamos a ganar con todos los códigos que tenemos le reclamamos en 321 ojo vale 201 mil monedas vendemos ok y vamos a por el siguiente para el siguiente código ahí lo tenemos gente 24 mil alimentos y 27 mil 500 monedas le damos a opcodes 240 gas en 321 lo reclamamos perfecto vendemos y volvemos a por otro código vale siguiente código nos va a canjear por 23 mil 500 alimentos y 26 mil monedas le vamos a dar gente cuando terminemos todos los códigos que lo vamos a poner en un millón de monedas puede ser le damos en 321 ojo reclamamos vale 254 mil monedas vendemos y volvemos con el siguiente código vamos a para allá vamos para allá vale y siguiente código vale nos va a canjear dice obten por comida y monedas no tengo ni idea va a ser comida y monedas le vamos a dar en 321 ojo reclamamos vale nos ha dado comida y monedas no sé cuántas porque no lo sé así que vamos a por el siguiente vale el siguiente código también comida y monedas no sé cuánto nos va a dar vamos a mirar 278 mil le vamos a dar a ver cuánto suma en 321 ojo reclamamos 300 mil monedas subiendo vendemos otra vez alimentos y vamos a por el siguiente código queda unos cuantos todavía gente vale el siguiente código que cambia un poquito vale nos van a dar una mascota mítica y comida y monedas también vale gente así que le damos lo reclamamos a free pet 200k nos van a dar un pet una mascotita le damos en 321 ojo vale supuestamente nos han dado la mascotita vende tu comida vale perfecto le vendemos y vamos a por otro código que son muchos vale más códigos al mods de 190 casas comida y monedas no sé cuántas tenemos 320 mil monedas le reclamamos en 321 ojo vale perfecto vendemos y volvemos con otro código vamos allá vi para 180 casas comida y monedas así que le reclamamos también le damos a ver ok 350 mil monedas vendemos alimentos y volvemos con otro código y otro código es fat 170 casas vale que nos va a dar pues comida y monedas que tenemos 350 mil le reclamamos fat 170 en 321 ojo vale nos ha dado como 13 mil moneditas vendemos comida alimentos alimentos nutritivos vamos a por otro código y con los alimentos nutritivos tenemos a poco que fíjate y fixes 140 casas que nos va a dar también alimentos nutritivos y nos va a dar moneditas gente le reclamamos en tres dos uno dentro ese código vale 332 mil monedas vendemos alimentos y volvemos con otro código madre mía amigos que de códigos big fans 130 casas que nos va a canjear por comida y monedas y monedas así que le reclamamos en tres dos uno le damos ahí está vale subimos de monedas vendemos alimentos otra vez y vamos por otro vamos a por otro y el otro código amigos míos madre mía me entra la risa extraordinario 120 casas comida y monedas gratis le damos a este pedazo de código en tres dos uno reclamamos el primer código inválido chicos cuidadito cuidadito vamos a por otro vale otro código que creo que no estará inválido es real y cool 110 casas vale que nos va a canjear por comida y monedas así que real y real y cool 110 le pinchamos entre el 21 gente a ver damos ojo reclamamos vale nos dan moneditas y comida vendemos y vamos a por otro código y otro código es bico que 100 casas vale nos va a dar comida y monedas copiarlo bien todos mayúsculas le reclamamos en tres dos uno ojito que se viene perfecto vendemos ahora nos están dando como algo menos de moneda con estos códigos y ojito al dato vamos a por el siguiente vale el siguiente código es real y 90 casas vale ese es igual que el que había anteriores y le vamos a canjear bueno es 90 casas le vamos a canjear y esto que nos va a dar pues este nos va a dar 5500 monedas y 4300 de alimento así que amigos míos le reclamamos en tres dos uno vamos vale llegamos a las 400 mil monedas y vamos a por otro código y otro código es fat neck 80 casas vale nos va a canjear por cinco mil monedas y 3.800 alimentos aquí los alimentos y las monedas fluyen por sí solas del que sigue le pinchamos a fat neck 80 casas le damos reclamamos ojo vale perfecto 407 mil monedas vendemos alimentos y vamos a por el siguiente code y siguiente código es big belly 70 casas que nos va a canjear por comida y monedas no sé cuántas así que lo vamos a ver ahora mismo porque lo reclamamos ojo dentro 411 mil monedas tenemos ya vendemos vale y vamos a por más códigos este juego está llenito de códigos vale y siguiente siguiente código es omg 60 casas vale que nos va a dar 2600 alimentos y 3600 monedas así que le pinchamos amigos míos en tres dos uno omg a ver omg y lo tenemos vendemos alimentos y vamos a por otro código pero pues esto no se termina chicos no se termina y como no se termina tenemos otro código que es crazy 50 casas esto nos va a dar 2100 alimentos y 3000 monedas crazy 50 casas le pinchamos a la una a las dos y a las tres ahí está vale vendemos otra vez vamos a por otro y otro es friff at 40 casas vale todo junto en mayúscula respetar todo vale y esto nos va a canjear por 1600 alimentos y 500 moneditas que poquito pero lo reclamamos que todo lo gratis siempre sabe bien le damos vale vendemos alimentos y vamos a por otro código que esto no termina no termina siguiente insane 30k madre mía le vamos a pinchar que nos va a dar 1200 alimentos y 1900 monedas lo reclamamos ojo vale le vendemos alimentos me guardo muy pocos alimentos mi tripa es pequeñita vamos a por otro código vale y otro código están 20k gracias por los 20 casas vale y nos van a dar 900 de alimento y de monedas gratis no sé cuántas la verdad así que le pinchamos en 3 2 1 ojo vale vendemos y vamos ya con el penúltimo código podre mía ya terminamos vamos para allá y el penúltimo código es ya hay 10 casas vale vale así que le vamos a pinchar 600 alimentos y monedas gratis y reclamamos ya hay 10 casas en 3 2 1 ojo vale vendemos y vamos por el último código ya pero que llegamos que llegamos vamos allí y el último código que lo pone mucha gente es relays vale relays en todos los juegos está relays y nos va a canjear por 100 de alimentos que poquito pero lo reclamamos le damos el último código ahí está vale vendemos y chicos creo que me puesto muy grande mirarme 3 2 1 ojo madre mía por los códigos mirar como ando creo que están por aquí mis amiguitos que veo muy pequeñitos porque no tenéis los códigos están mini bueno creo que hay por aquí gente les cae y demás pero uy qué es esto no veo nada como estoy tan grande madre mía chicos me habéis visto mirar como ando y mirar como como vender si es que ya no me cabe tengo que subir de nivel a ver la mascota que nos ha dado a mira el ángel pequeño legendario que nos han dado nos ponemos la mascota también mascotita acompáñame conmigo uy por qué me he quedado pequeñito ahora 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 cuando como cuando como mira no hago más que vender porque tengo tanta comida que le doy una vez comida máxima tienda equipamos papas comprar todo compramos todo equipamos todo a ver un helado ahora sí podemos comer tranquilos que no tenemos que ir a la tienda bueno gente pues estos son los códigos un montonazo creo que son 27 y nada nos vemos pizza hot está por ahí pizza hot vamos a ir saluditos y nada nos despedimos les cae dice por favor les cae y saluditos bueno comemos y nos vamos les cae y no me pegue gente nos vemos en los directitos mañana directito chao chao y a todos vosotros a todos vosotros